... en las distintas redes sociales. Comenzamos con lo que pasó en el fin de semana de básquetbol intenso, por supuesto, en la serie final de Liga Directivit by Spalding, en el enfrentamiento entre los Leones de Quilpue y Club Deportivo al día que tuvo de todo. O no, Mauricio Treño, gusto saludar. ¿Cómo está, Javier? Así es. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Un fin de semana que, como decía Javier Carrera, tuvo de todo en esta final de Liga Directivit by Spalding, entre Leones de Quilpue y Valdivia. Recordemos que el equipo del Calle Calle llegaba con ventaja de 2 a 0 a jugar a Quilpue y que los Leones, el cuadro local, tenía la obligación en esta oportunidad de ganar sus dos compromisos para empatar la serie y de ahí comenzar un play-off al mejor de Treza, con solo dos triunfos para cada uno, era la posibilidad de quedarse con el título. Bueno, el día sábado Leones respondió a su localía, terminó derrotando al conjunto de Valdivia por 90 a 85, en un partido que dominó prácticamente desde el primer cuarto, el primer cuarto donde hizo diferencias, terminó ganando por 7 puntos ese parcial. Bien trabajado el conjunto de Claudio Jorquera desde la base por Scott Rogers, secundado por Marechal, un Marechal que quizás no tuvo su mejor actuación. El día sábado entró algo desenfocado, le pitaron dos faltas muy temprano y eso lo llevó a salirse un poco del partido. Sin embargo, cuando se le necesitó, cuando se le requirió a Eduardo Marechal, sobre todo en la última parte del encuentro, sí respondió a Scott Rogers, trabajando muy bien desde la base, lo señalábamos, a Bartiaga, algo más controlado en el primer y segundo parcial por Claudio Naranjo, que era el hombre encargado de defenderlo, de marcarlo, y del otro lado de Valdivia, el contrapeso lo hacía Capri Alston, en cierta medida también Tracy Robinson y el gran trabajo que estaba realizando Gerardo Isla. Vio varios minutos en el banco, en el primer compromiso, en determinado momento Nicolás Ferreira, el base de Valdivia, al cual se dio descanso a través de la rotación, pero el control siempre lo tuvo el equipo de Leones. Cuando Valdivia se acercó en el marcador, volvía a tomar esa manija del equipo Scott Rogers, y hacía diferencias de inmediato, nuevamente de 6, 7 puntos, el conjunto local. Sin embargo, en determinado momento del tercer cuarto, Valdivia emparejó el marcador, pudo igualarlo en 48. Recordemos que 90-85 en el triunfo, para Leones no es un marcador tan alto, baja algo el goleo del equipo local, el conjunto que dirige Juan Manuel Córdoba, pero cuando estaban igualados en 48, no pudo pasar arriba en el marcador. No tuvo la capacidad de dejar a Leones con la responsabilidad de volver a subir su posición en el marcador, y de ahí en más fueron muy pocas las posibilidades. Siempre se acercó 2, 3, 4 puntos, pero no podía, no le daba, no le alcanzaba, le faltaba esa cuota de trabajo ofensivo y defensivo, por supuesto, para poder sobrepasar al conjunto felino. Un conjunto felino que terminó con una tremenda figura, como fue Cameron Ford ese primer día. Recordemos que el Casey también pensábamos y esperábamos mucho más de él. Realmente no ha sido el gran aporte que quizás quería Claudio Jorquera para la institución, una vez que se fue Guzmán, y ha estado con altos y bajos, y quizás este fin de semana tuvo más bajos que altos Claudio Casey, y no pudo ser ese aporte que tanto se esperaba. Apareció Arteaga sobre el final del partido, entregando puntos, apareció Marechal también, haciendo lo mismo, lo propio, entregando puntos, y pudo cerrar al conjunto de Leones en un momento especial también, porque estaba tres puntos arriba, y hay una última jugada, que la quiere hacer Casey, que quiere ir hacia el aro, atacando a Capri Alson, le roba el balón Capri Alson, sale la contra de inmediato, la salida rápida, ahí vemos la jugada, y este pase, que iba para Ferreira, que a lo mejor iba a buscar el triple, lo intercepta Eduardo Marechal, la vuelca del otro lado, Cameron Ford, la figura del partido, y lo termina ganando 90 a 85, eso fue lo que sucedió el día sábado, vamos a escuchar reacciones también, de lo que fue este partido, el del día sábado, con la gran figura de Cameron Ford. La serie quedaba 1-2 el día sábado, Javier, con la posibilidad, al día siguiente, de que Leones empatara. Sin embargo, hay un hecho del cual nos vamos a referir al final del bloque, que fue el encuentro, al final del partido del día sábado, entre Juan Manuel Córdoba y Claudio Corquera. Un encuentro negativo para el básquetbol, por supuesto, lo que sucedió, pero así se fueron, del gimnasio, con la derrota de Valdivia, con el chupo de Leones, y con este no grato término de partido, por parte de los técnicos de ambos equipos. Vamos el día domingo, y al día domingo, Valdivia llega muy enfocado, llega muy metido en el partido, llega a controlar el compromiso, y lo hace sin problemas desde el primer cuarto. El equipo de Valdivia jugó al ritmo que le gusta, hizo el básquetbol que más le acomoda, ese de realizar el 5 estacionado, de pasarse mucho el balón, de buscar generalmente un extra pase, que lo lleve a alguno de sus jugadores a encontrar un tiro solitario, bien plantado, bien parado hacia el aro, y que obviamente, generalmente, termina en anotación. El primer cuarto fue para Valdivia, 26 a 18, le sacó 8 puntos, y con un goleo bajo para lo que tiene acostumbrado Leones. Gran actuación en el primer y segundo cuarto de ese hombre que se ve en pantalla. Tracy Robinson, más allá de la conducción de Nicolás Ferreira, y del trabajo en la pintura de Gerardo Isla y Capri Alton, Tracy Robinson fue el hombre que mejor anduvo. También apareció para este partido Claudio Naranjo, el puntarenense había estado ausente en el primer compromiso, no puntuó, no generó puntos, y estuvo encargado de la marca de Evandro Arteaga. Al principio lo resultó, pero después, en el tercer y último cuarto, Arteaga apareció y también entregó sus puntos el día sábado. Bueno, el día domingo apareció también Claudio Naranjo, clavó un par de triples y obviamente fue importante. Como tan importante también fue Claudio Cabrera, que ingresó en reemplazo de Gerardo Isla en la rotación común que tiene, y realmente fue un gran aporte para el equipo de Juan Manuel Córdoba. Dominó el partido Valdivia, e hizo que se viera muy, pero muy mal el equipo de Leones, sobre todo en el tercer y último cuarto. Lo del tercer cuarto de Leones era para grabarlo, para que lo revisen, para que resuelvan situaciones defensivas que les planteaba el equipo de Juan Manuel Córdoba, que no tenían solución, que no las podían resolver, que no encontraban la vuelta, y una vuelta que tampoco encontraba su técnico Claudio Corquera. Claudio Corquera nunca supo tener una lectura de cómo atacar al conjunto de Valdivia en el tercer cuarto. Se veía un equipo muy disminuido comparado con las distintas defensas que realizaba el equipo de Juan Manuel Córdoba. De pronto, triángulo y dos, caja y uno, en fin, hizo, varió la defensa, le complicó mucho el ataque al equipo de Leones, y estuvo siempre en una ventaja de 12, 13 puntos, fue la máxima de 14, realmente parecía que abrochaba el partido el equipo de Valdivia. Sin embargo, Leones tiene un hombre que es determinante, ese señor, Scott Rodgers, que ha realizado una gran campaña esta temporada en el equipo felino, y de la mano de ese hombre, y de Bando Arteaga, se pusieron en partido cuando quedaban prácticamente cuatro minutos del último cuarto. Comenzaron a descontar, a remontar, y terminaron empatando el marcador en 86. Ahí tuvo una posibilidad del conjunto de Valdivia en las manos de Capri Alton. Quedaban tres segundos en el reloj de juego, y Capri Alton fue a la línea de libres. Sin embargo, Alton no pudo convertir, Marechal intentó algo prácticamente desde su campo, y el partido terminó empatado en 86. Nuevamente, Valdivia y Leones tuvieron que ir a un overtime, a un tiempo extra para definir un partido. Y a la vuelta del tiempo extra, lamentablemente para Leones, Cameron Ford comete una falta que lo deja prácticamente fuera del compromiso. Casey estaba comprometido hace rato con cuatro faltas. En fin, fue más claro en el overtime el equipo de Juan Manuel Córdoba que el equipo de Claudio Forquera, y terminó ganando el partido 102 a 95, consiguiendo el tercer punto en la serie final de la Liga Direct TV, y con esto quedó un paso a un partido de volver a Quintán Campeón el equipo del Calle Calle. Trabajado partido, absolutamente. Trabajado el partido del equipo de Córdoba, sobre todo por lo que sucedió en los últimos minutos. Antes de que finalizara el partido, con los errores de Capri Alton desde la línea de libres, que llevó al compromiso a la larga, pero después sus jugadores supieron reponerse a esto, el propio Capri Alton supo sobreponerse a esta situación, y terminó incluso en el overtime, convirtiendo lanzamientos libres. Gran trabajo de Nicolás Ferreira en la base, con una jugada, con un pick central, que lo podía hacer con Gerardo Isla, que lo podía realizar con Capri Alton, que tampoco tenía solución, desde lo que planteaba defensivamente Leones. Acabamos de ver esa jugada, ese pick que juega ahí Ferreira con Isla, y que termina con un lanzamiento con Tablero. Gerardo Isla, otro de los jugadores importantes en el equipo de Valdivia, que realmente hoy se colgó el cartel de favorito para quedarse con el título de la liga. 102 a 95 fue el triunfo de Valdivia el día domingo, y con esto se pone 3 a 1, está solamente a un triunfo de quedarse con el título de la liga, DirecTV by Spalding, el equipo que dirige Juan Manuel Corda. Vamos a escuchar también declaraciones, por supuesto, de lo que nos dejó el partido del día domingo, tras el triunfo de Valdivia. Un triunfo muy importante, muy importante. Creo que fuimos mejores durante todo el partido. Erramos algunos tiros libres clave en el tiempo regular, y eso metieron algunas pelotas difíciles. Lamentablemente no lo pudimos cerrar, pero este equipo está plagado de guerreros, está plagado de guerreros y no bajaron nunca los brazos. En el mejor momento de Arteaga, cuando empezó a meter sus triples, que se veía a cuesta arriba, salió el otro, salió la garra, el corazón, y lo que no ha identificado como equipo durante toda la temporada, así que el coliseo el sábado va a reventar, lo estoy seguro de eso. Se van a dar partidos así. Creo que hoy pudimos sacar una ventaja que nos ayudó. Es muy difícil ser regular y mantenerla a esa ventaja durante todo el partido. Sabíamos que ellos iban a tener un envión anímico, siempre lo tienen, siempre un equipo da sus últimas ganas para tratar de ganarles. Y bueno, era importante aguantarlo, era importante seguir por ahí pensando en nuestro juego. Y bueno, en un momento ya se le pasó la presión a ellos. Yo creo que hoy hicimos un muy buen juego colectivo atrás. Eso nos permitió, más allá del score que fue alto, poder cerrarlo bien. Declaraciones de Juan Manuel Córdoba y también de Nicolás Ferreira, el técnico de Valdivia, muy contento, muy conforme con lo realizado por sus muchachos. Ya comienza a pensar en lo que será la fiesta del día sábado del Partido 5 en Valdivia. Un gimnasio que sabemos va a estar lleno, repleto de bote a bote, porque tienen la posibilidad de cerrar la serie, de cerrar esta campaña. Y pensando también en que cuando arrancó la Liga Valdivia, no era uno de los favoritos para quedarse con el torneo. Sin embargo, fue un equipo que fue creciendo mes a mes, fue estructurando un plantel. Juan Manuel Córdoba, desde la base de Nicolás Ferreira, recordando que se le fue Erick Carrasco, que había sido el conductor del equipo durante las últimas tres temporadas, y eso no es fácil de reemplazar. Llegó Nicolás Ferreira y ha realizado una tremenda campaña con el equipo de Valdivia, llevando el juego hacia sus compañeros. Y desde las mismas palabras de Ferreira, señala de lo difícil que va a ser cerrar la serie, porque Leones es un equipo competitivo, es un equipo que da lucha y que si se mete en partido, que si está motivado, que si anda bien defensivamente y tiene muchas opciones de gol, indudablemente te va a convertir, te va a marcar un score alto, y que no es fácil para ningún equipo mantener ese ritmo, mantener el gol a gol. Eso, al menos en la parte deportiva, con Valdivia a un partido, a un triunfo, de un nuevo título de la Liga Direct TV by Spalding. Terminaba el compromiso el día sábado con el triunfo de Leones por 90-85, y minutos antes ya comenzó un diálogo entre Juan Manuel Córdoba, técnico de Valdivia, y Gerardo Jorquera, Claudio Jorquera, perdón, técnico de Leones de Quilipue. Bueno, Jorquera se pasó de rosca, se pasó de madre en esta oportunidad, porque realmente insultó a Juan Manuel Córdoba. Nosotros estábamos viendo las imágenes, y perfectamente una persona común puede incluso hasta observar y leer los labios de Jorquera. Pero eso había quedado ahí, porque no había un audio de esta situación, termina, se encuentran ahí, y uno, ¿qué pensaba? Uno pensaba que esto era el típico boquillazo entre dos técnicos de pronto, lo que deja un partido, y un partido que además lo había ganado Leones de Quilipue. Después, al día siguiente prácticamente, nos enteramos a través de un medio de comunicación, de los dichos de Jorquera hacia Juan Manuel Córdoba, y realmente Jorquera se equivocó. Y que lo repitió. Y lo repitió exactamente. Es decir, las ofensas que había proferido a Juan Manuel Córdoba, de banco a banco, las repitió ante un medio de comunicación, y se hicieron públicas. Y eso lo complica aún más al técnico de los Leones de Quilipue. Lo complica porque ya tomó cartas en el asunto, el tribunal de disciplina del básquetbol chileno, que es presidido por Renato Galvez. Y tomó, digamos, no de oficio, sino que a través de una denuncia que realizó el Club Deportivo Valdivia. Y además, como se hicieron públicas, o como se hizo público en el fondo, la forma como se refirió Jorquera al técnico de Valdivia, el tribunal sesionó el día de hoy, entre comillas, mañana a la una de la tarde se cierra el horario para los descargos, y a eso de las cuatro de la tarde se reúne, se sesiona para ver si sanciona. Aquí se está tratando de aplicar, o se cree que se aplica el artículo F del código de disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol, título 2, artículo 12. Y que, obviamente, tiene que ver con de los entrenadores. Y la letra F dice que entrenadores que se han observado en actos de conducta indecorosa, en oportunidad de intervalos en los partidos, o cuando al finalizar el mismo, festejos desmedidos, o reacciones ante una derrota, o que inciten, o que provoquen a sus adversarios, ellos, bueno, pueden tener sanciones con multa de hasta un millón de pesos, y con suspensión de 5 a 10 partidos. Así que, vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar, en todo caso, si es que las teníamos, señor director, las declaraciones de Córdoba y de Jorqueros. Escuchamos, entonces, lo que dijeron el día domingo los técnicos de ambos equipos. Mirá, no me quiero referir a eso, porque es algo que no tiene nada que ver con el básquetbol. Confío plenamente en el tribunal de disciplina, y obviamente me reservo las acciones legales y las acusaciones que hizo el entrenador del otro equipo. Creo que ayer yo cometí un error importante. La serie no se merece esto. Así que, las disculpas correspondientes por lo que se hizo, porque no corresponde, no corresponde y no le hace bien a la liga. Así que, eso, un error, un error y pedir las disculpas que corresponden. En algún momento podré hablar con Manuel, le pediría las disculpas, pero creo que es necesario hacerlo de esta manera. Por eso quería hablar. Un error grande de Claudio Jorquiera, sin lugar a dudas. Un tremendo error del técnico de Leones, que lo vamos a decir, lo trató de drogadicto a Juan Manuel Córdoba, y es una acusación grave, grave. La serie no es que no se lo merezca. No se merece este tipo de actitudes, este tipo de dichos, este tipo de ofensas. Además, la Liga Directiviva y Spalding, la Liga Nacional de Básquetbol, no se merece este tipo de situaciones, porque realmente es una liga que ha ido creciendo año a año, que se ha ido forjando un camino, que ya tiene un estatus ganado, no solamente dentro de lo que es el deporte chileno, sino que también a nivel internacional. Hay que recordar que la Liga chilena la siguen desde prácticamente todo el continente. ¿Por qué? Por el nivel que ha alcanzado, por el estatus que tiene hoy, que es una liga ordenada, que es una liga donde los clubes trabajan de manera seria. Bueno, y esas cosas se ganan con el tiempo. Cuesta muy poco destruir, cuesta mucho construir, y muy poco destruir, algo que realmente ha costado mucho, no solamente a los clubes, no solamente a los dirigentes, no solamente a los jugadores, no solamente a los técnicos, sino que también a este medio de comunicación que creyó siempre en el básquetbol. Así es, Mauricio. ¿Se hace una mañana a las 4 en qué lugar? 4 de la tarde. Donde se reúne siempre el Tribunal de Disciplina, pero son las oficinas en calle Santa Lucía. Perfecto. Y el caso de haber sancionado sería con efecto inmediato. Sí, sí. Creemos que sería con efecto inmediato. Muchísimas gracias. ¿Por qué?